¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a los famosísimos post-partidos de Samu Galicia. Hoy toca hablar del empate a dos entre el Athletic Club de Bilbao y el Real Madrid. Siéntate perro, que comenzamos. A ver cómo explico yo esto, porque la verdad es que un 2-2 por el partido, como ha sido, me sabe bien relativamente. Por todo lo que estábamos haciendo, que era prácticamente nada, con un Athletic Club de Bilbao muy superior, pues terminar con un 2-2, te digo la verdad, pues me parece que va como picha a culo. O sea, me parece un resultado de la hostia, pero de la hostia para el juego que ha ofrecido el Real Madrid. Luego me acuerdo de que estamos en la jornada 33, que estamos con pie y medio en segunda división, y la verdad es que un 2-2 me sienta como un tiro en el culo. Como dice mi abuelo, no se puede estar contento con todo. Has empatado en Salmames, después de ir perdiendo, pero se te acerca alguien a ti y te hace... Y te dice, hueles a la Liga Smart Bank. Pues eso es lo que me pasa a mí con el Real Madrid. No sé si estoy contento, no sé si estoy triste, no sé si esto se va a salvar, si no se va a salvar. Lo que sí que sé es que quedan 5 jornadas, quedan 15 puntos, y saliendo como has salido hoy, y proponiendo lo que has propuesto hoy de fútbol, te vas al puto pozo. Vas con un 1-0, empatas 1-1, te meten el 2-1 cinco minutos después. ¿Por qué? Porque te has vuelto a echar otra vez atrás. Y pues oye, en el 80 y pico aparece un tío que se llama Son Baisman, que es un delanterazo como la copa de un pino, y te pone el 2-2 en el marcador, pues puedes decir, bueno, mal partido, pero hemos salvado por lo menos los trastos. Poquito a poco vamos mejorando, pero es que llevamos así 33 jornadas, hijo mío, de verdad. Empezamos los primeros 8 partidos sin ganar ni uno. Y con este empate ahora en Salmames, cuando te estás jugando el cuello, sumas 9 partidos consecutivos sin ganar. ¿Jugándote el cuello? Pues imagínate, chico, un equipo que se juega a Champions o que se juega a Europa, como puede ser el caso del Athletic Club de Bilbao. Pues salen a morderte el cuello como han salido. Y no te lo han pisado porque han tenido el mal día ellos, no lo has tenido tú. Tú has tenido un partido dentro de tu normalidad, dentro de tu propuesta de juego, pero has tenido la suerte de encontrarte prácticamente con dos goles sin haber propuesto nada de fútbol. El Athletic Club de Bilbao ha sido más protagonista, ha tenido más la pelota. Quizás sí que se ha llegado a relajar un poco en la segunda parte, pero se ha sabido reponer en prácticamente 5 minutos porque empataba el Real Valladolid y 5 minutos después Raúl García ponía el 2-1. Y luego ya pues la caraja que les ha entrado en los minutos finales, un poquito la flor también del Real Valladolid con ese empate. 9 partidos sin ganar, 5 únicas victorias en las 33 jornadas que llevamos de liga, que se dicen pronto. Y como ya sabéis, yo he activado mi modo chill. ¿Que tiene que pasar lo que tiene que pasar y tenemos que descender? Pues descendemos hoy y aquí no pasa nada. He puesto un tuit además hoy que es sinceramente lo que pienso, de que nos fuimos del José Zorrilla cuando empezó el coronavirus siendo 22.000 en primera división y probablemente cuando volvamos pues seremos 8.000, 9.000 socios, 10.000 como mucho, ojalá un poquito más. Y la próxima vez que vayamos al estadio será en segunda división, si las cosas no cambian radicalmente en estas últimas 5 jornadas. Pero por mi parte ya sabéis, tranquilidad, con los 22.000 en primera pues hoy he disfrutado mucho. Pero también te digo, sobrevivir a lo que he sobrevivido con los 8.000 o 9.000 en el estadio, eso no me lo ha dado ninguna primera división, ni me lo han dado 22.000 socios, que luego prácticamente la mitad se va a borrar en cuanto viene el Malas. Lo dicho, ojalá nos quedemos en primera, pero pinta, pinta muy mal la cosa. Rakanería en cuanto a estilo de juego. O sea, nos pensábamos hoy de verdad que con Fede y con Alcaraz iban a ser Xavi, ni esta íbamos a dominar el Eticlub de Bilbao. No, has cambiado del 4-4-2 al 4-2-3-1 durante unos minutos, te ha funcionado. De hecho, has empatado y una vez que empatas vuelves otra vez al 4-4-2 para que te remonten en prácticamente 5 minutos. Yo creo que esa es la explicación de todo lo que está pasando esta temporada. Cambias el esquema, funciona, te vienes un poco arriba, pones en apuros al Atletic y en cuanto sacas un puto punto, que no son 3, en cuanto tienes un puto punto, te cagas los pantalones y vuelves otra vez al 4-4-2 y a meterte atrás. Y en 5 minutos, pa, si hoy no llega a estar Son Baisman, porque es además de los primeros cambios que hace siempre Sergio por cuestiones de centímetros y por cuestiones de metafísica y de física aplicada al fútbol, no creo que ningún jugador del Real Madrid, si no está Son Baisman en el campo, hubiese sido capaz de meter ese gol con esa forma de disparar que tiene Son Baisman, que es que le hace falta medio balón para hacerte un gol. Os voy a decir una cosa, de descender lo que más me va a joder, lo que más me va a joder, y me va a joder prácticamente lo mismo que un descenso, es haber tenido una plantilla como la que tenemos, haber tenido a Roque Mesa en el centro del campo, haber tenido a un Orellana que la pasada temporada venía prácticamente de salvar el solo al Eibar, de tener a Marcos André y a Baisman que le pegan 40.000 vueltas a los jugadores que teníamos arriba la temporada pasada. El tener estos perfiles de jugadores y no haber tenido a su lado a un entrenador que tenga otro planteamiento, que tenga otra manera de ver el fútbol que la que tiene Sergio González, que luego encima nos reiremos cuando Jota, la temporada que viene, la esté partiendo con algún equipo o como pasó con Ben Arfa, que la está partiendo este año también en la Liga, o como pasó con Pedro Porro, que ha pasado de ser prácticamente suplente de Antoñito y de Moyano a, un año después, salirse con el Sporting de Portugal y estar jugando la selección española de fútbol. Me jodería más haber desaprovechado a esta plantilla que se ha dado un salto de calidad para mí brutal, que el descenso en sí, de verdad. Por cierto, quiero terminar el vídeo. Honor a Kiko Olivas, que nueve meses después vuelve a tener un nuevo juego. Te hemos echado mucho de menos, Kiko. Mira a ver si nos arreglas estos cinco partidos que quedan. Se hace una buena limpia este verano y la temporada que viene, a ver qué tenemos.